No puedo confiar, en nadie confío, en amigos míos, ahora imagínate en Cupido, no me vuelvo a enamorar, yo de ti, no me vuelvo a enamorar. Salí jodido la última vez que en alguien yo confié, me compré una flor y la Cupido se la vacíe, no me vuelvo a enamorar, no, no me vuelvo a enamorar. Sigue tu camino que sin ti me va mejor, ahora tengo a otras que me lo hacen mejor, si antes yo era un hijo de puta ahora soy peor, ahora soy peor, ahora soy peor por ti. Sigue tu camino que sin ti me va mejor, ahora tengo a otras que me lo hacen mejor, si antes yo era un hijo de puta ahora soy peor, ahora soy peor, ahora soy peor por ti. Dime cómo tú te sientes, sabiendo que no estoy yo El tiempo ha pasado, tu nombre lo tengo borrado Ahora soy el feo, el malo, ahora soy peor, eso lo sé yo Pero me siento cabrón porque hay otro a tu lado y ese no soy yo Venga, ahora voy a salir pa' la calle todos los días Y voy a darme la vida que antes no tenía pero merecía Venga, puede ser que a veces por joderte de un pingazo Luego de eso, maná, lo siento mamita, no estoy en atraso Ya te he naditado, mami, tú no sabes Sigue tu camino, no quiero volverte a ver Perdí mi tiempo contigo Por eso es que ahora te digo Sigue tu camino, que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta, ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Sigue tu camino, que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta, ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Antes corría por ti, ahora hago lo que quiero A la baby le gusta el olor, con esta le cambiamos el taste En la música somos la ley, ando con el conejo en la race Prendiendo unas agua y después que apagamos una race Pa' carajo el amor, que yo no nací pa' andar con dolor Lo nuestro empezó muerto, fue como esperar agua en el desierto O algo de luz en la oscuridad, cambiaste pasión por intensidad Te mató tu inseguridad, no es secreto que a ti yo te odio Como al Grinch hoy a la Navidad Todo esto es tu culpa mami, porque tenías que ser así Ahora estoy viajando, me veo vacilando, por lo tanto sufre baby Ni creas que te extraño de noche en mi cama Amanezco con Dios por la mañana Una de heras y la otra venezolana Sigue tu camino, que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta, ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Tú lo sabes ya que yo no como regular Trajo una onza de cuchas, tu amiga la puse a enrolar Me dijo que tú le contaste y que quiere probar Que te pasas hablando de mí y que no me puedes superar No me dediqué, he estado en Facebook porque no lo leo Ni me tiré por el nacho, lo tuyo yo nunca lo veo Tú me hiciste peor y del amor ateo Me cago en tu madre y en la de Cupido A los dos yo le saco el leo Band Money Baby This is the remix This is the remix Ozuna J Balvin Arcángel